¿Qué es el Ayuntamiento? ...de básquet para decir que ya basta de insultos a la situación que está padeciendo un innumerable número de personas, que viene el frío y otra vez estamos a vueltas, que la gente que va a dormir en la calle no va a tener un lugar donde acogerse, estamos en una situación de siempre y el Ayuntamiento. ...el equipo de gobierno, con una irresponsabilidad absoluta, un sistema que no funciona porque la situación que se deriva de esta manera de funcionar es las condiciones en que vive la gente, pues... ...pues bueno, el equipo de gobierno, pues esto le da igual y lo único es hacer su propaganda aprovechando la cuestión del dial de base. ...que bueno, por otra parte, bueno, y ahí se ha gastado, ahí sí es pronto gastarse y ahí lleva 200.000 euros lo que vendrá. ...bueno, que dicho ninguno, la gente viene del partido y se marcha porque Baracaldo no ofrece nada que ver ni las perspectivas de la gente, pues bueno, ofrecen una condición de... ...de relaciones sociales o eso, que permitan a la gente, pues bueno, que sea un lugar adecuado donde vivir y disfrutar.